Vamos a aventarnos un caldito de res sencillito y delicioso. Cada quien tiene su manera y en mi caso lo hacemos de la manera más fácil, como me enseñó mi mamá. Cebolla, ajo, sal y chamberete de ganadería revuelta. Cerramos la olla de presión y en cuanto salga el vapor ponemos el seguro. Durante este tiempo vamos a preparar las verduras que vamos a poner en el caldo. Estas son las que te gusten a ti. Una vez pasados 40 minutos vamos a esperar a que sea seguro sacar el chamberete, lo retiramos y vamos agregando las verduras. El primer paso, elote, zanahoria, el tuétano de ganadería revuelta y cilantro. Esto va a durar 10 minutos para después agregar papa y col por 10 minutos más y por último calabaza. Así de sencillo tienes un caldo de res que vas a disfrutar en esta época de frío y sobre todo si andas enfermo así como ando yo con esta voz, que no le falte su carnita y su caldito al niño. Que no se te olvide el tuétano, disfrutarlo en una tortillita ribeteada con sal, te va a mejorar todo. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!